Yo quiero que vayamos ahora a Marcos 1, 40 al 44, una corta historia, dice así, Jesús sana a un leproso, vino a él un leproso, escúchenme bien, rogándole e hinchada en cada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús teniendo misericordia de él, teniendo misericordia de él, extendió su mano y lo tocó, recuérdense eso, extendió su mano y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Hasta ahí. Jesús no solo sanó al leproso, lo tocó con sus manos. Es una escena tras otra de personas que anhela fervientemente su toque misericordioso. Padres llevando a sus hijos, el pobre trayendo sus temores, el pecador llevando a los hombros su aflicción. Cada uno que viene recibe el toque, cada uno que es tocado cambia totalmente su vida. Pero ninguno, y escúcheme bien, ninguno fue tocado o cambiado más que un leproso anónimo, según Mateo 8, Marcos 1 y Lucas 5, donde son los tres pasajes donde se cuenta esta historia. Estos apóstoles, escúcheme bien, escogieron contar la misma historia, pero nuevamente, mis disculpas a los tres escritores, debo decir que ninguno dice lo suficiente. Un escritor al que yo admiro mucho, me gusta mucho leerlo, se imaginó la historia, pero contada por el mismo leproso antes de ser sanado por Jesús. Escúcheme bien, lo leí, me gustó muchísimo y quería leerlo a ustedes también. Bien, vamos juntos a leerle esta corta, pero conmovedora historia no contada. Esta historia no está en la Biblia. Este autor, yo estoy convencido, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, se imaginó lo que era desde la óptica del leproso lo que estaba pasando. Esa historia no contada, como le digo, el detrás de escenario que nadie conoce. Y quiero leerla con ustedes, así que voy a leer mucho, es como una carta. Y vamos a hacer unas pausas, y quiero que me sigan y vamos a ver si soy un buen relator. La historia sería algo así como esto. Imagínense, es el leproso hablando. Por cinco años nadie me tocó, nadie, ni una sola persona, ni siquiera mi esposa, ni mi hija, ni mis amigos. Nadie me tocaba. Me veían, me hablaban, sentía cariño en sus voces, veía preocupación en sus ojos, pero nunca sentí su toque. No lo había, ni una sola vez. Nadie me tocó. Lo que es común entre ustedes, yo lo codiciaba. Apretones de mano, cálidos abrazos, una palmada en el hombro para llamarme la atención, un beso en los labios para robarme el corazón. Tales momentos fueron sacados de mi mundo. Nadie me tocó. Nadie se tropezó conmigo. ¿Qué no hubiera dado yo porque alguien se tropezara conmigo? Que me apretujaran en una multitud. Que mis hombros se rozaran contra los otros. Pero por cinco años nada de eso ocurrió. ¿Cómo podría? Ni siquiera se me permitía andar por las calles. Incluso los rabinos se mantenían a distancia. No se me permitiría ir a la sinagoga. Ni siquiera me recibían en mi propia casa. Ya era un intocable. Era leproso. Nadie me tocaba hasta hoy. Hagamos una pausa. ¿Están entendiendo la historia? Me pregunto por este hombre porque en los tiempos del Nuevo Testamento la lepra era la enfermedad más temida de todas. La condición dejaba al cuerpo con una masa de úlceras y putrefacción. Los dedos se encogían y se retorcían. Pedazos de piel perdían el color y hedían. Tenía olor. Literalmente se estaba pudriendo en vida. Ciertos tipos de lepra matan las terminaciones nerviosas y eso produce la pérdida de dedos, de la mano, de los pies e incluso pies y manos. La lepra era una muerte lenta. Pero lo peor de esta enfermedad no era física. Eran las consecuencias sociales que esta gente tenía. Considerada contagiosa, al leproso se lo obligaba a guardar cuarentena, proscripto de por vida en una colonia de leprosos. En las escrituras, el leproso es símbolo del máximo destierro. Infectado por una condición que no buscó. Nadie busca a la lepra. Rechazado por los que lo conocían. Evadido por personas que no conocían. Condenado a un futuro que no podía soportar emocionalmente. En la memoria de cada desterrado debe haber quedado el día en que se vio obligado a enfrentar la verdad. La vida nunca más sería lo mismo. No era fácil. Era horrible. Es horrible. Pero continuemos con la historia del leproso, ¿sí? Un año durante la ciega, noté que mi mano no podía sostener la guadaña con la misma fuerza. Tenía los dedos adormecidos. Primero fue un dedo, después fue el otro. Al poco tiempo podía empuñar la guadaña, pero ni siquiera la sentía. Al terminar la temporada no sentía nada con las manos. La mano que empuñaba el mango bien podía haber pertenecido a algún otro. Había desaparecido toda sensación. No le dije nada a mi esposa, pero ella sospechaba algo. ¿Cómo podría no sospechar? Yo llevaba mi mano contra mi cuerpo como haber herida. Una tarde hundí la mano en una palangana de agua para lavarme la cara. El agua se puso roja. Un dedo sangraba con hemorragia. Ni siquiera sabía que me había lastimado. ¿Cómo me corté? ¿Con algún cuchillo? ¿Acaso rocé con la mano algún metal afilado? Debe haber sido, pero no sentí nada. ¿Está también en tu ropa? Me dijo mi esposa quedamente. Estaba detrás de mí. Antes de mirarla, miré las manchas rojas en mi vestido. Por largo rato me quedé sobre la palangana, contemplando mi mano. Algo me decía que mi vida había quedado alterada para siempre. ¿Quieres que te acompañe para ir a ver al sacerdote? Me preguntó mi esposa. No, dije con un suspiro. Iré solo. Me volví y vi sus ojos húmedos, a punto de llorar. Junto a ella estaba nuestra hija de tres años. Agachándome, le miré directamente a los ojos. Le acaricé la mejilla por última vez, sin decir nada. ¿Qué podía decir? Me enderecé y miré a mi esposa de nuevo. Ella me tocó el hombro y con mi mano buena toqué la de ella. Sería nuestro último toque final. Cinco años han pasado y desde ese entonces nadie me había tocado. Hasta ahora. El sacerdote no me tocó. Me miró la mano, que ahora llevo envuelta en un trapo. Me miró a la cara, ahora ensombrecida por la tristeza. Nunca le he echado la culpa por lo que dijo. Sencillamente estaba haciendo según había sido instruido. Se cubrió la boca, extendió su mano con la palma hacia afuera. Era inmundo y me lo dijo. ¡Eres inmundo! Con ese pronunciamiento perdí a mi familia, perdí mi granja, perdí mi futuro, perdí mis amigos. Mi esposa me vino a encontrar en la puerta de la ciudad con una bolsa de ropa y pan y monedas. No dijo nada. Para entonces algunos amigos se habían reunido. Lo que vi en sus ojos fue precursor de lo que he visto en todos estos años, en los ojos desde entonces. Compasión llena de temor. Cuando yo salía, ellos se alejaban. Su horror por mi enfermedad era más grande que su preocupación por mi corazón. Y así ellos, al igual que todo el mundo, desde entonces retroceden al verme. Lucas 6.36 en la nueva versión del lenguaje actual dice. Ustedes deben de ser compasivos con todas las personas. Así como Dios su Padre es compasivo con todos ustedes. Ese es una orden. Las personas no tienen que ser leprosas para sentirse desterrada, marginada y discriminada. Las personas pueden ser crueles. Y por alguna razón fuimos muy crueles con muchas personas. Estaban infectados pues. No sé si me explico. No estoy hablando del COVID, estoy hablando de otro tipo de lepra, esa emocional. Como el leproso sufre una condición que él no creó. Como el leproso, los proscribimos en nuestra población, los desterramos de nuestros corazones. El divorciado, por ejemplo. Conoce estos sentimientos. Igual el lisiado, el desempleado lo ha sentido. Al igual que el que tiene una educación escasa. El adicto lo sintió. Desterrado. Ay, no te metas. La madre soltera lo sintió. El padre también. Algunos se retraen de las madres solteras justamente. Mantenemos nuestra distancia de los deprimidos y de los enfermos desahuciados. Ay, no te juntes con un granito. Es tan negativo. Está depresivo. Está triste. Sufre. Solo Dios sabe cuántas veces están en el exilio voluntario. Individuos que viven vidas calladas, solitarias, infectadas por sus temores de rechazo y sus recuerdos de la última vez que lo intentaron. Mejor me callo porque los muchachos no van a querer estar conmigo. Mejor me callo porque las chicas no van a hablar. Yo voy a sufrir solo mi dolor. ¿Qué van a decir ahora de mi situación matrimonial que me separé? ¿Qué van a decir ahora que volví a hacer eso? Y empiezan a retraerse. Empiezan a entrar en sus propias colonias emocionales. Empiezan a aislarse. Empiezan a sentirse solos, solas. Se sienten como esos leprosos en esa época. Ellos no quisieron. Nadie se casa para divorciarse. Nadie dice que cuando sea joven voy a consumir droga y voy a fundir mi vida. Nadie planea su fracaso. Pero pasa. Mira, cuánta repulsión sentía los que me veían. Cinco años de lepra me han dejado las manos retorcidas. Me faltan varios falanges en varios dedos. Al igual que pedazos de mi oreja y de la nariz. Al verme los padres agarran a sus hijos. Las madres se cubren la cara. Los niños me señalan con el dedo y se quedan mirándome. Los trapos no pueden esconder las llagas de mi cuerpo. Tampoco el trapo con que me envuelvo la cara puede ocultar la ira de mis ojos. Ni siquiera trato de esconderla. ¿Cuántas noches no levanté mi puño crispado contra el cielo silencioso? ¿Qué hice para merecer esto? Le pregunté a Dios. Pero nunca recibí respuesta. Algunos piensan que pequé. Algunos piensan que mis padres pecaron. No lo sé. Todo lo que sé es que me hastié de todo esto. De dormir en la colonia. De percibir el hedor. Me hastié de la condenada campanilla que debía de llevar al cuello para advertir a la gente de mi presencia. Como si lo necesitara. Una mirada y los anuncios empezaban. ¡Inmundo! 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 Gritaban cuando me veían. Hace varias semanas me atreví a andar por el camino de la aldea. No tenía ninguna intención de entrar en ella. El cielo sabe que todo lo que quería era echar un nuevo vistazo a mis campos. Echar una mirada a mi casa y ver si acaso, por casualidad, la cara de mi esposa no estaba ahí. No la vi. Pero vi a algunos niños jugando en un potrero. Me escondí detrás de un árbol y los vi corretear y salir corriendo. Sus caras se veían tan alegres y su risa tan contagiosa que por un momento, apenas por un momento, no fui ya un leproso. Fui de nuevo un agricultor. Fui padre. Fui hombre. Con la infusión de la felicidad de ellos salí de detrás del árbol. Enderecé mi espalda. Respiré profundo. Y entonces me vieron. Antes de que pudiera retirarme, me vieron. Gritaron. Salieron al escape. Pero una, sin embargo, se quedó. Una se detuvo y me miró. No lo sé. Ni podría decirlo con certeza. Pero pienso, en realidad pienso que era mi hija. No lo sé. No podría asegurarlo. Ya pasaron cinco años. Pero pienso que ella buscaba a su padre. Esa mirada me hizo dar el paso que di hoy. Por supuesto que fue temerario. Por supuesto que fue un riesgo. Pero, ¿qué podía perder? Se llama a sí mismo el hijo de Dios. O bien, escuchaba mi queja y me mataba. O aceptaba mi demanda y me sanaba. Eso era lo que yo pensaba. Me acerqué a él desafiándolo. No me impulsaba la fe. Sino una ira desesperada. Dios había hecho una calamidad en mi cuerpo. Eso pensaba. Y o bien, tendría que restaurarlo o acabarlo. Pero entonces le vi a él. Y cuando le vi, cambié. Debes recordar que soy un agricultor, no poeta. Así que no puedo hallar palabras para describir lo que vi. Todo lo que puedo decir es que las mañanas de Judea algunas veces son tan frescas y la salida del sol tan gloriosa. Que mirarla es olvidar el calor del día anterior y las heridas del pasado. Cuando miré su rostro, vi una mañana de Judea. Antes de que él hablara, supe que se interesaba por mí. De alguna manera, supe que detestaba esta enfermedad tanto como yo. Si acaso no más. Mi ira se convirtió en confianza, en fe y mi cólera en esperanza. Oculto detrás de una piedra, debí descender de la colina. Multitudes le seguían. Esperé hasta que estuviera a pocos pasos de donde yo estaba. Y entonces me presenté. Maestro, le dije. Se detuvo y me miró. Al igual que docenas de otros. Un torrente de temor recorrió la multitud. Los brazos volaron para cubrir sus caras. Los niños se agazapaban detrás de sus padres. Inmundo, gritó alguien. De nuevo, no los culpo. Yo era una masa maltrecha de muerte. Pero casi ni los oía. Casi ni los veía. He visto mil veces su pánico. No obstante, la compasión de él nunca la había contemplado antes. Todo el mundo retrocedió, excepto él. Entonces avanzó hacia mí. Hacia mí avanzó. Cinco años atrás mi esposa se me había acercado. Ella fue la última en hacerlo. Ahora él lo hacía. No me moví. Me quedé en shock. Sencillamente le dije. Señor, tú puedes limpiarme si quieres. Si él me hubiera sanado con una palabra. Hubiera yo quedado más que encantado. Si me hubiera sanado con una oración me habría regocijado. Pero no quedó satisfecho con hablarme. Se me acercó tanto. Me tocó. Cinco años atrás mi esposa me había tocado. Desde entonces nadie me había tocado. Hasta hoy. Quiero, dijo. Sus palabras fueron tiernas como un toque. Sé limpio. La energía me llenó el cuerpo como el agua en un campo arado. En un instante, en un momento, Sentí calor donde había habido insensibilidad. Sentí fuerza donde había habido atrofia. Mi espalda se enderezó. Y mi cabeza se levantó. Donde yo había estado con un ojo a nivel de su cintura, Ahora estaba mirándolo al nivel de su cara. Su cara sonriente. Me tomó de las mejillas con su mano. Me acercó tanto que pude sentir el calor de su aliento. Y ver la humedad de sus ojos. Y me dijo, no lo digas a nadie. Pero ve y muéstrate al sacerdote. Esto le mostrará a la gente lo que he hecho. Y eso es lo que estoy haciendo. Voy a mostrarme al sacerdote y abrazarlo. Me mostraré a mi esposa y la abrazaré. Levantaré a mi hija y la abrazaré. Nunca olvidaré a aquel que se atrevió a tocarme. Podría haberme sanado con una palabra, Pero quería hacer más que sanarme. Quería darme honor. Quería validarme dignidad. Imagínate. Indigno de que me toque el hombre. Y sin embargo digno del toque de Dios. La infección desapareció por la palabra de Dios. La soledad, sin embargo, Fue tratada con el toque de Jesús. El poder de un toque de Dios. No hay nada más hermoso. Es un bálsamo. ¿No lo conociste? Yo lo conocí. Yo lo conozco en la iglesia, en mi intimidad. Siento. El lugar donde yo puedo llorar, reír. Es algo único. ¿No lo experimentaste? ¿Y saben qué? Hay una manera práctica también que Dios toca. El médico que te trató, Es un toque de Dios. O la maestra que secó tus lágrimas. Una mano sosteniendo la tuya en un funeral. Otra en tu hombro durante la prueba. Un apretón de manos dándote la bienvenida a un nuevo trabajo. Una oración pastoral por sanidad. ¿No hemos conocido el poder de un toque divino? Pregunto. ¿Acaso no podemos ofrecer lo mismo? ¿Qué nos pasó, gente? Muchos ya no lo hacen. Algunos tienen el toque del maestro, pero no lo usan. Usan sus manos para orar por los enfermos. Y ministrar a los débiles. Si usted no está tocándoles personalmente, Sus manos están escribiendo una carta, Marcando números telefónicos, Cocinándole algo para llevarle a comer que no tienen. Usted ha aprendido el toque de Dios. ¿Por qué no lo toca? El toque de Dios puede ser un mensaje de aliento en un momento difícil. Un mensaje diciéndole, no sé por qué te escribo. Quiero decirte que todo va a estar bien. Yo estoy orando por vos. El toque de Dios es Caerle con una bolsa al supermercado Sabiendo que están pasando necesidad Sin que te lo haya pedido. El toque de Dios es prestar tu oído a gente que Nadie más le quiere escuchar, ya están cansados. Abrir tu puerta a alguien que no tiene un hogar. Eso es el toque de Dios. Hay alguien que está esperando ese toque. Hay alguien que está esperando esa llamada. Hay alguien que está esperando ese mensaje. Hay alguien que está esperando esa ayuda. Hay alguien que quiere saber Y tenés que hacerle saber Que estás orando por él. Que estás orando por su matrimonio. Que no estás solo. Que no estás sola. Sí cayó mil veces en la adicción. Pero si querés cambiar, acá te esperamos. Estamos. Quiero que salgas. Quiero que seas sano. Sos un buen embajador de Cristo en esta tierra. Sos de bendición. No te vayas lejos con los tuyos. Tu hermano, tu hermana, tus padres. Hay gente que la está peleando solo. Y llora. Y sufre. Y la pasa mal. Sencillamente están solos. Están anhelando un toque divino. Jesús tocó a los intocables del mundo. Dios te tocó también a vos. Por eso estás aquí. Por eso tu historia es nueva. Por eso tu vida es diferente. Porque alguien usó Dios para tocarte. Y hoy vos estás aquí. No harías lo mismo por otro. Mientras muchos te juzgaban. Alguien Dios puso en tu camino. Y te presentó a Él. Y Él tocó tu vida con ternura y amor. Te corrigió con amor. Y estás escribiendo una nueva historia. ¿No querés hacer lo mismo por otro? Tendríamos que ser así. Quiero decirte que no importa. Y escúcheme bien a los leprosos. A los que se sienten solos. No importa lo que hayas hecho mal. Si te arrepentís de corazón de haber pecado. Y buscas su misericordia. Dios te perdona. Y tiene un toque divino para vos. Cuando vos te arrepentís. Dios te sonríe. Y te dice. Empezamos bien. Vamos a salir de esta. Vamos a escribir una nueva historia. No solamente voy a perdonar tu pecado. Te voy a quitar la culpa. Vamos a ver qué hacer. Yo no te desecho. Yo ya sabía que iba a meter la pata. Yo ya sabía que iba a pasar. Yo ya morí por vos. Antes de que vos hicieras nada. Yo siempre te amé. Arrepentíte. Seguíme. Vamos a escribir una nueva historia. Todo lo que Satanás usó en tu vida para destruirte. Dios quiere restaurar de nuevo muchas cosas. Pero vas a tener que animarte. Va a ser duro. La pelea no va a ser fácil. Vas a necesitar llenarte de valor. Vas a tener que aguantar la gente que te trate mal. Muchas veces. Pero Dios te dice. A mí. Me crees a mí. Estás enfocado en mí. Y vos. Que sos un cristiano. Que ya estás digamos. Disfrutando de las bendiciones de Dios. ¿Qué estás haciendo? Calentando haciendos. Que no estás poniendo sus manos a tu disposición. A la disposición de Dios. Porque cuando Dios bendice. Bendice para que seamos de bendición. Nunca Dios va a bendecirte de una manera egoísta. Dios te bendice y te bendice sobre maneras. No para que vos seas una persona mezquina. Sino para que seas de bendición a otro. Y mientras más semillas dan en otro. En tu prójimo. Dios también te da a vos más semillas. Ya lo dijo Jesús. Es de mucha más bendición dar que recibir. Porque el darlo. Ya habla de que sos bendecido. Porque está en la posición del que está dando. Porque tiene de más. No del que recibe. Porque no tiene suficiente. Seamos de bendición. Los brazos de Él. Son los de sus hijos. La mano de Dios. Mira. Mira tu mano ahora. Te presento la mano de Dios. Ay ojalá que Dios le ayude. Y empezás. Empezás a ser ese Cristo en la vida de las personas. No pidas bendiciones. Sé bendición para los demás. ¿Qué más necesitas? Yo no tengo nada claro que tenemos. Aunque sea tiempo tenemos. Oído, consejo, rodillas para doblar por alguien. Todos tenemos algo que dar. Los brazos. Aquí te recibimos. Es más que vencedores. Nosotros no vamos a rechazar a nadie. Si te arrepentías. Quieres hacer bien las cosas. Este es tu lugar. La Biblia dice en Juan 3.6. Con este versículo termino. Para que pase el grupo. Dice así. Juan 3.6. Este es el centro de la Biblia hermano. ¿Ustedes saben eso? Todo lo que la Biblia dice. Se engloba en esto. Y dice así. Juan 3.6. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Dios te ama tanto. Tanto te ama. Que se dio el mismo por amor a vos. Tanto te quiere restaurar. Tanto quiere. Que su gracia, que es el regano inmerecido. Actúe en tu vida. Pero somos nosotros los que muchas veces impedimos que eso pase. Somos nosotros los que no nos animamos a dar ese paso de fe. Somos nosotros los que no nos animamos a ser usados por Dios. Dios no te dio un nombre acaso en tu mente, en tu corazón oído y dijo. Fulanito. ¿Por qué estoy pensando en fulanito? Ese es Dios que te está diciendo. Necesito que le hables de mí. Sé mi boca. Sé mis manos. Sé mis oídos. Yo así fui contigo. No sea egoísta. Tocá la vida de alguien. Tocá la vida de miles. Sé de bendición para ellos. Y al marginado te digo. No te sientas solo. No te sientas marginado. Un Dios está solo a un clamor tuyo. Jeremías 33.3 Y terminamos. Quiero adorar contigo y orar contigo. Dice así. Clama a mí. Yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está a un clamor tuyo. Dios está a un clamor tuyo. Ten un corazón compasivo. Ten un corazón compasivo. Yo quiero ahora que nos pongamos de pie. Y vos que te sentiste marginado por tu dolor, por tus errores. Yo quiero que ahora entres a cuentas con Dios. Él quiere restaurar tu vida. Y vos que tendrías que ser un embajador de Dios y no lo sos. Este es el día donde vos te comprometas con Dios. Hacer su mano. Hacer su toque. Hacer esa persona que necesita otra. Sos. Actúa. Yo quiero que agachemos recabar esas. Oremos. Y le digamos. Señor, ayúdame. Señor. Me sentí marginado. Me sentí mal. Te pido que me ayudes, Señor. Ayúdame. Perdóname mis errores, Señor. Orale allá, Dios. Ayúdame a hacer tus brazos, Señor. Ayúdame a ser de bendición, Señor. Si me bendices es para ser de bendición, Señor. Ayúdame en esta prueba, Señor. Y ahí orá un rato mientras adoramos. Adorá. Orale. Si está con tu familia, oren juntos. Sean una familia de bendición. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame, tómame toda mi vida.